Beto Alfa Noticias ¿Por qué digo esto? ¿A qué me refiero cuando menciono esto? El gobierno de México, el gobierno de López Obrador, triste e increíblemente, está comprando medicamentos piratas. A nuestros mexicanos les están dando medicamentos piratas en el IMSS, en el Issste y en el Insabi. Pero mexicanos, ¿quieren saber de dónde traen estas medicinas piratas López Obrador? Provienen de China, provienen de Malasia, provienen de la India y de Sudáfrica. Y esto lo hacen cuando hay una crisis en países pobres o países de África. En esos lugares en donde los países son demasiado pobres, compran este tipo de medicamentos piratas. Pero estamos hablando de México, de una gran nación, con mucho presupuesto para esto. Y dirán, Beto Alfa, eres un chayotero, eres un mentiroso. Eso no se puede hacer porque mi presidente es legal. Díganme ustedes, mexicanos fanáticos, ¿en qué momento el gobierno de México o López Obrador o la Secretaría de Salud anunció que modificó la ley para poder hacer esto? ¿En qué momento nos preguntaron, nos avisaron que la Secretaría de Salud iba a modificar la ley para poder comprar medicinas piratas y distribuirlas a los mexicanos? ¡Qué descaro! ¡Qué cinismo! ¡Qué poca madre tienen estos señores! ¡Qué fregados nos pasan, mexicanos! La pregunta del millón. ¿Dónde está el presupuesto de miles de pesos para nuestra salud, para nuestro sistema de salud? ¿Cómo que medicinas piratas, señores? Y hoy esto, hace una denuncia pública el diputado federal, Carlos Castaños. Quien habla con la verdad, por fin alguien levanta la voz. Ya basta que este gobierno le siga dando tele con el dedo a los mexicanos. Ya basta. Nadie diga nada, que los chayoutubers, que los youtubers proamblo no digan nada. Que el propio López Obrador diga que tendríamos un sistema de salud de calidad como el de los países nórdicos, con pura medicina de primer mundo. Hoy, señores, estamos más jodidos que antes. Y antes de continuar con el video, también lo publicó El Universal. Y dice, ante el desabasto del gobierno, se abre a medicinas pirata. El presidente López Obrador prometió que los servicios de salud de México serían como los países nórdicos. Sin embargo, ante el desabasto de medicinas, su gobierno está siguiendo el ejemplo de países africanos más pobres. Ya abrió la importación de medicamentos de China e India, que no tienen estándares altos de verificación. Es decir, no está comprobado que esas medicinas curan lo que dicen curar. Increíble, mexicanos. No entiendo cómo muchas personas siguen apoyándolo. Hoy, ya 24 de febrero del 2020, estas medicinas ya llegaron a México, ya se empezaron a repartir en el IMSS, en el INSTABI y en el ISTE. Y nadie dice nada. El gobierno no dice nada. Pero si le preguntan a López Obrador de dónde traen las medicinas, él dice que de Francia, que de Alemania, él dice que de países del primer mundo. Al estilo Duarte, señores. Es idéntico. Tanto que se quejaban de Duarte, pues ahí está su Duarte, no más que en López Obrador. Y no solo es Veracruz, es toda la República Mexicana. Bueno, vamos con el video de esta denuncia pública. Les hemos llamado, obviamente, los medicamentos patitos, como es la 4T, al final de cuentas, la esencia de la 4T, es eso, simulación. Y ahora, con la salud de los mexicanos y las mexicanas, hemos visto, ellos han demostrado, cómo se han querido jugar precisamente con esto. Pues ahora nos ofrecen, como les decimos, medicamentos patitos. Que no es otra cosa más que la intención que puede tener de taparle el ojo al macho, como se dice, de querer entregar para que la gente ya no se esté quejando. Un medicamento, pues que sin duda no va a venir a curar, no va a venir a aliviar a las enfermos, las y los enfermos de México. Esto ya pasó en un momento de la historia de México. Por ahí en los años 80, se repartieron unos medicamentos que se compraron en otro país, que se introdujeron a México. Y se repartieron los medicamentos, en las administraciones de Salinas, de Cerillo. Y eso trajo como consecuencia, según quienes saben de salud, que hubiera un incremento en el número de vías de niños con cáncer en los años 90. Por lo tanto, se prenden las alarmas para atender este gran problema, que es la intención que hay del gobierno federal de suministrar medicamentos patitos, medicamentos piratas, medicamentos chinos, precisamente son importados de China y otros países que no cumplen con las especificaciones mismas de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esto ante un escenario que ya hemos visto de quejas, como por ejemplo el movimiento del Ducán, donde se está dejándose de otorgar este recurso que se le daba a esta agresión civil para atender a personas, a mujeres con cáncer de mamá y que ya prácticamente no se atenderán casos nuevos. Casos también como niñas y niños con cáncer, que ya hemos conocido de los clavos de los padres, y también personas con VIH que han estado en otros años. Pues sin duda esto nos preocupa mucho. Nosotros lo que queremos hacer es exigirle a la COPEPRIS que aplicados y que apegados a la normatividad aplicable se pongan las pilas y que sean garantes de que los medicamentos que se entreguen en México pues sean sin duda medicamentos que cumplan con la calidad para curar, para aliviar a los pacientes. Bueno mis amigos, ahí lo tiene. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece como el gobierno de López Obrador reparte a los mexicanos medicinas piratas? Medicinas que no sirven, que no tienen la certificación de la Organización Mundial de la Salud, que no tienen la certificación de que en verdad sirve, que en verdad cura. No tienen certificación alguna porque son piratas, porque son medicinas chafas, son medicinas que no sirven señores, de las más baratas. Eso le está dando López Obrador a nuestros mexicanos. Medicinas que no sirven, medicinas baratas, medicinas piratas. ¿Y el presupuesto? ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Dónde está el presupuesto millonario para el sector salud? ¿Acaso los gobiernos anteriores o neoliberales compraban ese tipo de medicamentos tan chafas, tan piratas? Es increíble como los mexicanos no se dan cuenta que tanto se quejaban que este Duarte, que hoy está en prisión, exgobernador de Veracruz, ¿Daba agua a los niños para quimioterapias? Pues, ¿qué creen? Ahora no es solo Veracruz y no solo Duarte. Ahora es el presidente de la República, López Obrador, junto con todo su gabinete de ineptos, quienes están dándole medicina que no sirve, pirata, a nuestros mexicanos. ¿Qué opinas? La verdad me siento indignado, me siento triste, me siento frustrado, al saber que a nuestros mexicanos les están dando medicina pirata, medicina chafa, medicina que no sirve, que no se sabe si en verdad cura lo que dice curar. Pero mientras López Obrador dice que son de Francia, cuando aquí estamos viendo que son de China, de Malasia, de la India, sin estándares de calidad, sin certificación alguna, y la pregunta es, ¿dónde quedó el presupuesto millonario? Bueno, déjanos tu comentario aquí abajo, ¿qué opinas? Ya sabes, exprésate libremente y dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Muchas gracias, bendiciones, viva libertad y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.